El pasado viernes abrió sus puertas la ciudad deportiva Guillermo Mor para acoger a casi 75.000 personas desplazadas de todo el país para visitar Benidorm y conocer el Low Festival, un evento totalmente consolidado y que ya está considerado por las revistas especializadas como uno de los tres mejores festivales del país. El concejal de festivales y eventos del Ayuntamiento de Benidorm, Conrado Hernández, ha manifestado su satisfacción por el desarrollo del evento convertido en un revulsivo para el turismo joven y de calidad en la ciudad. Es un acierto tener el festival en Benidorm, los Lowers se ven por la calle, están consumiendo, para el turismo es algo realmente excelente porque es la confirmación de un turismo joven, un turismo que viene al festival y además de venir al festival conoce a Benidorm, que es lo importante de toda esta iniciativa. Y la verdad es que es una iniciativa realmente más que sugerente, esto se ha convertido en una gran ciudad de la música, una ciudad que está siendo retransmitida por Radio 3, que está saliendo en los informativos, en los mejores informativos de España y la verdad es que eso es lo que buscamos desde el Ayuntamiento de Benidorm, desde este equipo de gobierno, que es que Benidorm sea un amplificador de música, un amplificador de turismo y un amplificador de la calidad-precio que tiene esta ciudad referente a los jóvenes y cualquier tipo de turismo. La primera teniente de alcalde y concejal de turismo, Gemma Mor, ha valorado el evento y la apuesta por el turismo de calidad. Ha sido un revulsivo para nuestro turismo, turismo nacional, turismo internacional, primeras firmas que están aquí presentes en el Low Festival, lo decíamos hace tan solo unas horas en la visita que realizábamos a las instalaciones, un festival Estrellas Michelin, que es el único que existe en estos momentos con esa calidad, esa apuesta por la calidad, por incrementarla, por mejorarla, por la apuesta por lo sostenible, por lo medioambiental y por una referencia que es un festival urbano. Durante los tres días se han celebrado unos 100 conciertos en los siete escenarios del recinto, más un octavo instalado en la playa de Levante. Los Lowers han conocido Benidorm y han disfrutado de bandas tan consolidadas como Massive Attack, Kaiser Chiefs, Editors o The Hives. ¡Gracias!